¡Brecios aplausos! Esperanza Lucía y Sol tiene 18 años, estudia bachillerato en medicina en el Colegio Tecnológico en Garry. Su pasatiempo es escuchar música. Sus padres, Carlos Huberto Lucía y Esperanza y Sol, en laje de Nebach y Che. Y ahora es momento de presenciar a Miriam Queche. Tiene 16 años, usa tercero básico, su pasatiempo favorito jugó la ropa de un sexto. ¡Fuertes aplausos! Sus padres, Edgar Frey y Che y Norenga Borgot, en traje que de esta tarde en la luce, en el municipio de Nahualá, Sololá. ¡Fuertes aplausos! Mil gracias por ser parte de este evento denominado Colección 2014, Almacén Bessie. ¡Fuertes aplausos! Y ahora, sobre el escenario, sobre la pasarela principal, recibamos a Norma Leticia Raquiexipac. Tiene 25 años, cursa de tercero básico, le encanta y es administradora de negocio propio. Tiene un necronomano, en la inauguración de dulces críticos, en Guatemala. Sus padres, Héctorio Roberto Raquiexip y José Pazipacios, en traje del pueblo, en el cual hemos nacido nosotros, los pasuneros. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Y el momento de ver el traje desde San Gerango con nosotros señoras y señores Maya André luciendo el traje desde San Gerango muy fuertes los aplausos gracias gracias como le cuesta verdad como le cuesta ahora señoras y señores también de este lado tenemos a una modelo también fuertes los aplausos para ella por favor ella es Silvia Viviana Lucía tiene 23 años estudió o está en la roda de perito de informática su pasatiempo es escuchar música ella luce el traje de azul y ahora vamos a tener la oportunidad de contemplar a todas las modelos desfilando con la elegancia recibámonas con fuertes aplausos por favor fuertes los aplausos este es señoras y señores la colección el traje típico bajo el ordenamiento colección 2014 de Almacén Bessi Giro y 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 en el sitio oficial a través de Facebook o a través de Internet donde poder contemplar de nuevo estas imágenes que hoy estamos como afortunados tener la oportunidad de utilizar y de contemplar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!